De Mías capítulo 3 versículo 6 la puerta de Genasa o la puerta vieja la reconstruyeron y vemos cómo Dios utiliza a diferentes personas dentro de la misma familia para la reconstrucción de las puertas y es importante que contemos con nuestras familias para la reconstrucción y para poder abrir puertas sin impedimentos la puerta vieja donde se reunían los ancianos a discutir asuntos importantes para la comunidad recordemos que dice la palabra del Señor que en las puertas se sentaban los sacerdotes en la puerta de entrada de la ciudad donde gobernaban y la puerta vieja nos habla también de la senda antigua Jeremías capítulo 6 versículo 16 dice así dice el Señor deténganse en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos pregunten por el buen camino y no se aparten de él así hallarán el descanso anhelado para ustedes pregunten por el camino antiguo pregunten por las sendas antiguas la palabra de Dios se renueva cada día no podemos decir que es un libro viejo porque la palabra de Dios se renueva y nos habla cada día cosas diferentes no dejemos la senda antigua por sendas modernas o por palabras lisonjeras que traen hombres y mujeres a nuestras vidas permanezcamos en la palabra de Dios en la palabra que es viva y eficaz y que es el libro más poderoso no existe otro libro más poderoso sobre la tierra como la Biblia la palabra de Dios inspirada a hombres por el Espíritu Santo para que hablaran hoy y siempre por todas las generaciones así que vuélvete a la senda antigua que es la puerta vieja o la puerta de Genasa es tiempo de volver a mirar los planes perfectos de Dios para cada uno de nosotros porque tiene planes divinos para cada uno de nosotros Señor te damos gracias poderoso Dios y hoy abrimos la puerta de la senda antigua Señor donde reconocemos que tu palabra es verdad que es la única que puede guiar Señor nuestros pasos y descansamos en ti Señor porque tú eres nuestro buen camino yo bendigo cada vida que me escucha Señor y declaro que nunca se apartarán de ti Señor y nunca se apartará de nuestra boca el libro de la ley porque en este libro hallamos descanso y gracias Señor porque tú eres nuestro Dios hacedor de milagros y en ti está nuestra confianza amén te bendigo donde quiera que estés feliz miércoles